La Administración Municipal de Tunja, en cabeza de Pablo Cepeda, continúa trabajando por el mejoramiento de la movilidad en la ciudad. Por ello, trabaja en la construcción del puente del barrio Las Quintas, el cual será entregado a la ciudadanía en los próximos meses. En este momento estamos en la ejecución de la recuperación del puente de Las Quintas, con la construcción definitiva por un valor de 3.300 millones de pesos. Hace aproximadamente un mes y medio hemos iniciado la obra, ya hemos recuperado la cimentación y vamos a comenzar con el trabajo de la Tierra Armada para comenzar a consolidar el puente. Esperamos que si no hay ningún problema, en diciembre estemos entregando al servicio de la comunidad de Tunja en este puente tan importante. El puente tendrá carriles vehiculares, cicloruta, paso para peatones y servirá para conectar la avenida Norte con el barrio Las Quintas y desplazarse, si lo quiere, hasta la avenida Universitaria.